Hola Fabi, ¿cómo te va? Saludando para Pechu también y para todos los chicos ahí en el estudio. Bueno, estamos en el Rulo de Cinsa, en una calle muy transitada, lo que es este punto de la ciudad. No duele mano, ¿no? Porque aquí se conecta lo que es aquellas personas que vienen desde Santo Tomé, que pasan el puente carretero, que ingresan por aquí, el sector de Barrio Centenario, para tomar lo que es la avenida JJ Paso, ingresar a la capital provincial y aquí esos que salen, de la capital provincial, para ir hacia la vecina ciudad de Santo Tomé. En este momento se está llevando a cabo un operativo realmente muy importante entre inspectores de la Municipalidad de Santa Fe y también personal del Coben. A este operativo lo ha dispuesto la Municipalidad y que, bueno, la idea es tener un mayor control de aquellas personas que están circulando. Primero se les pide todo lo que es la documentación correspondiente y también se les hace una prueba, ¿no?, del olfato a aquellas personas, ¿no?, por si no tienen algún síntoma, en este caso, de COVID-19. Así que un operativo que han desplegado muy, pero muy importante. Reiteramos en el Rulo de Cinsa, lo tenemos también a Emilio Jatón, el intendente de la ciudad, controlando, ¿no?, este dispositivo muy, pero muy importante que se está llevando a cabo, como decíamos en el Rulo de Cinsa. Vamos a acercarnos, Fabi, si te parece, cómo es el control. Cómo lo realiza, ¿no?, el personal del Coben, que se le acerca, ¿no?, al conductor, le hacen una serie de consultas antes de chequearle, ¿no?, lo que es también el tema de los papeles, que tiene todo en regla el vehículo y después se le hace alguna consulta. Vamos a interrogar. Le hago una consulta. Dolor de garganta, tos seca, no han tenido fiebre, la sensación de haber perdido el olfato, el gusto. No, tampoco. En buen estado de salud. Le voy a hacer un control de olor al señor y me siento, Carmen, toma el hisopo, por favor, y me dice qué olor es eso. Muy bien. Gracias, señor. Te agradezco mucho. Bueno, Fabi, se escuchaba claramente, ¿no?, cómo le hacen el control a este conductor, le ponen en un hisopo un poco de alcohol y le hacen la consulta, ¿no?, de qué es lo que sintió y ahí lo dejan pasar. También se le toma la fiebre, la temperatura corporal y, bueno, y continúa a su paso. La verdad que es un operativo muy importante que se está llevando a cabo. Ahora están dejando circular varios vehículos porque se había generado una fila muy, pero muy importante y de a poco van tomando, ¿no?, los vehículos para, bueno, realizarles justamente los testeos y demás. Vamos a hablar, a ver, con Virginia Caudanes, quien es la secretaria de control. Bueno, Virginia, muchas gracias por atendernos. Un operativo muy importante nos está llevando a cabo, ¿no? Sí, muy importante. Bueno, ya venimos con más de 400 controles de circulación en la ciudad que arrancó el ASCO, que en este marco de distanciamiento nos parece fundamental sumar otra estrategia que tiene que ver con los sanitarios, que ya lo venimos haciendo con Coben, con la toma de temperatura, pero en este caso sumamos el test de olfato en los diferentes puntos de control de acceso a la ciudad. Nos parece algo interesante para sumar a las diferentes herramientas que nos estamos dando en términos de control. un paso acá muy importante en el rubro de cilta para aquellos que salen a la capital provincial, a la salud de Romés, o los que ingresan, ¿no? Exactamente, específicamente para los que ingresan es muy importante. Estamos también en la 168, en el norte de la ciudad. Volvemos a retomar los operativos conjuntos con las fuerzas federales esta semana y con la policía provincial, que ya lo veníamos haciendo antes del ASCO. La verdad que un trabajo enorme de la Secretaría de Control y de toda la Municipalidad de Santa Fe en marco de esta emergencia, en tanto de control y en tanto de prevención también, porque entendemos que el cuidarnos, el respetar las normas, también es muy importante en este marco. ¿Estos controles se van a dar todos los días también? Sí, estos controles van a ser todos los días. La idea es darle regularidad, es darle continuidad. Y también, conjuntamente, todos los controles que venimos haciendo, controles en los bares, en los restaurantes, en términos de horarios, en términos de capacidades, venimos desde el 11 de junio recorriendo la nocturnidad, haciendo las cédulas de notificación, recorriendo el Fútbol 5, haciendo las notificaciones, las multas, bueno, diferentes estrategias que las queremos dar a conocer, porque es enorme el trabajo que se viene haciendo, muchísima gente dispuesta para todo ese trabajo, que es sobre todo para cuidar a los y las santafesinas. Decía, tocaste un tema sensible, la radio nos llama un montón de mensajes del tema de los bares, del tema de los Fútbol 5, ¿cuántas multas han hecho o cuántas clausuras al respecto por no cumplir juntamente con las normas de seguridad? Bueno, en bares y restaurantes tenemos más de 30 cédulas de notificación realizadas, así que este es un número que lo quiero recalcar, porque esto tiene que ver con el trabajo, con el trabajo de todo, y de los funcionarios incluidos también que salimos a las noches a recorrer, y que tiene que ver sobre todo con las medidas necesarias para que el distanciamiento se cumpla. También, bueno, ustedes conocen el caso de la fiesta clandestina, que la desactivamos, el sábado desactivamos otra con un DJ en vivo, una cédula de abstención inmediata, se sacó todo del lugar, eso fue muy interesante el procedimiento, todo lo que tiene que ver con Fútbol 5, llevamos más de 15 cédulas, y multas también en ese sentido de sanción, sanciones administrativas, todo lo que son locales en comercio, más de 200 cédulas de notificación en locales comerciales. Esto es trabajo, y quiero que se entienda, porque la verdad que es mucho lo que se está haciendo, también con mucho diálogo con el Intendente Ríos Batón, con todos los sectores, y nos parece fundamental entender que el cumplimiento de la norma tiene que ver también con el cuidado. Y la gente, ¿no?, que se anime a realizar la denuncia, cuando ve algo fuera de lo pautado y lo reglamentado. Por supuesto, porque también trabajamos con las denuncias del 0800, y las tomamos en el momento, y actuamos en consecuencia. También me llegan hasta en las redes, reiteramos en mis redes personales, así que la verdad que siempre abierta y a discusión al diálogo en esta Secretaría de Control y Convivencia, porque eso es lo fundamental, la convivencia. Bueno, Virginia, volviendo al procedimiento que se está haciendo acá, el COVID trabajando, las preguntas que se le hacen a las personas, si tuvo algunos síntomas, y la prueba del olfato, que es fundamental también. Exactamente, son como algunos pasos de un procedimiento, ¿no? Primero el COVID se acerca, le pregunta si tiene un test, si tiene algún síntoma, se le controla la temperatura, y además, perdón, el test de olfato. En este sentido, es un test que se hace de una manera muy cuidada, con todos los elementos de seguridad por parte de nuestro personal, para que sea lo más cuidado, tanto para el conductor como para nuestro personal. Virginia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Fabi, la palabra de Virginia Coudanes, Secretaría de Control de la Municipalidad de Santa Fe, y bueno, y estas novedades que nos ha dejado, ¿no? La cantidad de notificaciones, de cédulas y de multas, ¿no? Para restaurantes, bares, para comercios, para fútbol 5, que hasta el momento no están permitidos, y nos daba esa información, ¿no? Porque en la radio, en las semanas, nos han llegado un montón de mensajes, hemos hecho un relevamiento de estas cuestiones, y la verdad que, bueno, ya se ha comenzado a trabajar en ese aspecto, de cerrar lugares, de notificarlos, y obviamente labrar las multas por incumplir, ¿no?, con el decreto provincial, y con las actividades que están habilitadas, ¿no? Seguro que sí, está bien que se controle, yo digo, todo lo que se pueda hacer en pos de que aquellas personas, algunos, lógicamente, cumplen con todos los protocolos, con el distanciamiento, con todo lo que uno... lo inherente al trabajo específico y particular, o al motivo por el cual uno tiene que movilizarse, pero por otro lado sabemos también que hay mucha inconsciencia en la otra parte de la gente, de la sociedad, así que está bien que se controle, digo, todo es bienvenido, sobre todo porque también estamos viendo esto, mucho reclamo de lugares donde uno dice sí, pero pasás tranquilo...